Nuestro compañero Roberto Cristalli siempre hace la explicación de cómo leer el recibo de sueldo. Bueno, como van variando también y se van agregando ítems, bueno, hay que volver a hacer esa lectura. Entonces, la idea fue que él comenzó a recorrer la provincia y de decir, bueno, traigámoslo también a General Roca para que nuestros compañeros sepan, sobre todo los que son de los docentes activos. El del docente jubilado es más simple, digamos, tiene el aporte que recibe y las deducciones. Pero en el caso del docente activo son muchos los ítems, hay algunos bonificables, otros no bonificables. Así que, bueno, todo eso, el que lo sabe explicar bien es justamente nuestro compañero Roberto. Así que el día lunes va a estar aquí en nuestra delegación alrededor de las 14.30 horas. Vamos a hacer una convocatoria a todos los cuerpos orgánicos, o sea, delegados escolares y consejo. Y también vamos a hacerlo abierto a todo aquel docente que esté en contraturno y pueda venir para que asista y también pueda escuchar esto, que es una explicación que muchos quieren conocer, como para saber si están cobrando bien, si hay alguna duda. O sea, va a ser general. Después, si alguien quiere hacer una consulta particular, obviamente que se va a poder hacer. Así que, bueno, estamos esperando esa visita y seguimos trabajando, como siempre, esta semana estamos en horario reducido aquí, de 9.30 a 12.30. Y ya la semana próxima comenzamos con el horario de 8 a 16 horas, como es normalmente el horario de esta delegación. Bien. Había un tema con el FONI, me parece, así lo puede ser, que estaban reclamando. ¿Hubo alguna novedad al respecto? Sí, desde UPC se hizo el reclamo porque se estaba cobrando menos. Entonces, desde UPC se hizo el reclamo para que se pague esa diferencia que desde el Gobierno Nacional se estaba enviando y desde la provincia no se estaba pagando correctamente. Tuvimos muchos, en todas las delegaciones, muchos pedidos de que se revea, así que, bueno, los compañeros hicieron ese reclamo. ¡Gracias!